Ratio, cero quintos Hermosillo, son, bajo la dirección musical de Karina Romero y Jaime Verdugo al piano, los estudiantes e integrantes de Coral Yeye Cari, compartirán la noche de martes 12 de junio su música y su canto en una noche de zarzuela en el Teatro Emiliano de Zubeldía a las 8 horas. El recital de fin de semestre del Taller de Canto y Conjuntos Corales se presenta nuevamente al público en general con un amplio programa compuesto por 15 piezas musicales. Con temas de Nicola Bacay, Federico Moreno, Jacinto Guerrero, Pablo Sorozábal, Agustín Pérez, Amadeo Vives y Carlos Arnilles, los artistas solistas y el coro compartirán su arte musical, tal como lo hicieron hace unos días en el Salón de Usos Múltiples del Centro de las Artes de la Universidad de Sonora. En el programa participarán, además de coro, las mechosopranos Alejandra Escobosa e Isabel Limón, las sopranos Silvia Maldonado, Janet Claro, Laura Figueroa, Carla García, Victoria Montoya, el barítono Roberto Corral y los tenores Gerson Hernández, Isaac Ollama, Daniel González, Abraham Cáñez y Carlos Vega. Los boletos tienen un costo de 50 pesos. Están a la venta con Elba Juliana en el Centro de las Artes y una hora antes del evento, en taquilla del Teatro Emiliana de Zubeldía. XPJGVJUN 2018